Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a la organización, a Simbus, tanto al Gobierno Municipal de la Paz como el Alto, como al propio Musal, a la Paz Bus y a mi teleférico la invitación a la Empresa Municipal de Transportes para poder estar aquí un poco compartiendo nuestras experiencias. La verdad es que yo estoy convencido que he venido, sobre todo, a aprender de ustedes porque tengo la sensación que en los últimos 15 años Sudamérica es el mayor laboratorio de innovación en planificación del transporte y esto yo creo que es algo que está reconocido a nivel mundial y desde luego es un placer estar aquí escuchándoles y aprendiéndoles ustedes y más que contando nuestras buenas experiencias, seguramente contando preocupaciones compartidas que deberán ser diferentes porque nuestros contextos son diferentes, pero que los problemas se parecen seguramente mucho más de lo que pensamos a primera vista. Yo, personalmente, soy doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, trabajé como profesor de planificación del transporte, por eso no puedo evitar siempre hablar de los antecedentes y de un marco un poco más amplio, es un defecto profesional, les pido disculpas por ello, y desde hace dos años fui nombrado director gerente de la empresa municipal de transportes de Madrid. Mi presentación tenía que versar sobre lo que está a la izquierda y he decidido no hablar de ello y poner una foto de Carlos porque prácticamente él lo dijo todo ayer. No solo eso, sino que me dieron tres y yo le hablé de cuatro pilares más de la integración, con lo cual queda poco más que decir. Y yo he decidido, y bueno, luego se ha dado otras dos circunstancias, que todos ustedes han hablado de todo lo que es interesante también, con lo cual también quedaba poco. Y alguien por la noche decía, bueno, me queda una sola cosa, la tecnología, y justo el conversatorio que había ido antes ha hablado también de la tecnología, así que no sé si invitarles a una cerveza ahí abajo y que hablemos entre todos más cómodamente, o, bueno, intentar traer un poco de reflexiones más con la idea de intentar no ocupar la hora y abrir un debate que me parece que va a ser más interesante porque veo que el público ha participado poco, que seguir repitiendo lo que ya se ha dicho. Antes de hablar de un poco de cómo lo hace la NT y qué podemos trasladar, yo creo que también muchas veces cuando hablamos de buenas prácticas en otros sitios, siempre nos colgamos muchas medallas, ¿no? Y a mí me da pena porque yo digo, hombre, a veces hablar de los errores que hemos cometido es mucho más útil, porque así otros no los repetirán, ¿no? Y en ese sentido hemos intentado equilibrar y contarles también los errores. Pero es importante que en este marco, desde el punto de vista que yo les voy a trasladar, voy a hablar de un modelo de movilidad que es un modelo concreto, que es un modelo que es por el que ustedes están aspirando y que yo creo que es el modelo más eficiente y que funciona. Hay otros modelos, pero nadie ha demostrado que den mejores resultados. Y es un modelo en el que el transporte público es considerado universal, está regulado, es ordenado y, además, es eficiente. Y es el modelo que intentamos, como empresa municipal en Madrid, llevar a cabo. Eso que tienen ahí, ya se lo decía Carlos ayer, es el reparto modal de diferentes ciudades, se ve un poco fatal, pero yo se lo cuento. Y lo que viene a decir es que Madrid es de las ciudades con mejor reparto modal que hay a nivel mundial, y en el que el transporte público y los viajes a pie, que es una cosa muy importante en Madrid, de la que hablamos muy poco, la movilidad a pie, que sin duda siempre será la movilidad más bondadosa, ocupan prácticamente la totalidad del reparto. El coche privado en Madrid es un 26%. Voy a llegar a una convención, voy a hablar de coche, porque voy a hablar mucho de coche, no voy a decir carro, no voy a decir auto, porque no nos ponemos todos de acuerdo y me sale más fácil decir coche. Y esto es así porque, aunque no está reconocido de esta manera como un derecho, el derecho al transporte, a la movilidad, que se hablaba ayer en España, sí que indirectamente hay una ley de administraciones locales que en el año 85 reconoce que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, en un comienzo fue 100.000, debían tener un transporte público. ¿Y por qué? Porque se consideraba que todo el mundo tenía que tener acceso a una movilidad y que aquellos que no tuvieran coche tenían que tener ese requisito. Eso en cierta medida ha marcado cómo en España se ha interpretado y hemos decidido llevar a cabo esa movilidad y esa apuesta por el transporte público, que tiene que ver con dos temas que han hablado ustedes mucho. Por un lado, la accesibilidad, entendida como que se dé un servicio al conjunto de la cobertura territorial. En Madrid, el 99% de los ciudadanos están a cinco minutos de una parada de transporte público. Que además sea universal para todo tipo de personas, y hacemos un esfuerzo en ese sentido. Y que las tarifas, además, también permitan que el acceso a esa movilidad esté adaptado a todos los estatus sociales. Y eso a veces se nos da mejor o se nos da peor. Por ejemplo, Carlos ponía ayer el ejemplo del abono joven. El abono joven yo creo que es una gran medida, pero es un abono que, como él decía ayer, subvenciona de una manera increíble el transporte independientemente de la renta que tenga esa persona. Es decir, si su padre es Florentino Pérez o si su padre es Manolo del Bombo. Les subvenciona exactamente igual. Además, independientemente de si vive en Guadalajara, que está a 70 kilómetros de Madrid, o si vive en un barrio del interior de Madrid. Y eso genera unos costes al sistema que hacen que, por ejemplo, no podamos pagar un abono social. Que sería un abono que se está planteando para personas que llevan en paro determinado tiempo y que no tienen acceso y les podría ayudar, digamos, a conseguir más oportunidades. Luego, como todo pasa en la vida, los principios están claros, no siempre los aplicamos bien. Y luego ha habido una conversación en el día de ayer que es muy interesante y que nosotros también tenemos, que es el tema de la subvención. En España el transporte está subvencionado. Seguimos un poco el parámetro que indica la UITP directamente, que para que el transporte sea eficiente y cumpla los dos requisitos, tanto de accesibilidad y su componente social, como de económicamente sostenible, el nivel de la subvención esté entre un 40 y un 60%. Recordamos el caso de Tallín. Hace unos años decidió poner transporte público gratuito y la experiencia, como todos sabemos, no fue muy buena. Y se ha hablado mucho en estos días, ayer, de subvencionar el transporte y yo me hacía una pregunta, escuchando ayer unos y otros argumentos. ¿Por qué consideramos natural subvencionar el coche y no subvencionar el transporte público? Y muchas veces cuando nos preguntamos, ¿dónde están los recursos para subvencionar el transporte público? Pues quizás los que estemos utilizando para subvencionar el coche, en muchas cosas. ¿Y por qué unos sí y otros no? Porque sabemos la eficiencia social que tiene uno y la eficiencia social que tiene otro y las externalidades que tiene otro. ¿Y por qué? Nosotros en España, por ejemplo, hemos estudiado que existe el efecto multiplicador del transporte público. Por cada euro que invertimos en transporte público, se generan 2,15 euros al conjunto de la economía. Eso quiere decir que eso no es perder dinero. Eso quiere decir que cuando estamos subvencionando el transporte público, estamos generando más economía y por lo tanto también más capacidad a las administraciones de recaudar y de tener una fiscalidad que lo permita. Esto es un gráfico muy clásico. Lo que tienen en la izquierda, en azul, serían los costes que tiene el coche, los costes directos. Depende si es una ciudad que ha decidido, en cierta forma, cobrar por el uso del coche, que puede ser por peajes de acceso a la ciudad o por cobrar por el aparcamiento, o una ciudad que no. Y en el otro extremo tendríamos lo que serían las tarifas del transporte público. Y esto es lo que no se ve, los costes indirectos. Y lo que vemos es que el nivel de subsidio del coche siempre es mucho mayor que el del transporte público. ¿Por qué? Porque es menos eficiente. ¿Dónde están los recursos? Ahí están los recursos. Me comentaban unos amigos de aquí, yo no sé si es del todo cierto, no lo conocía, que en Bolivia se subvenciona, por ejemplo, el combustible a un 50%. Pues ahí hay recursos, no está mal, no está mal. Nosotros, en España, grabamos el combustible a un 50% y con esa fiscalidad mantenemos otro tipo de políticas sociales. Estas cosas, evidentemente, se dicen fácil, pero no son fáciles de hacer, porque provocan su conflicto social y, desde luego, habrá que saber graduarlas y escalarlas. Hicimos un trabajo hace unos años que se llamaba la cuenta socioambiental del transporte. Y lo que hacíamos era calcular los costes sociales de todos los modos de transporte en la ciudad de Madrid. Como ven, el azul, que es el coste más importante, es tiempo de viaje. Pero quiero que nos centremos en los que tienen color naranja y demás, que son los costes, digamos, económicos directos que percibimos. ¿Y qué es lo que vemos? Que el uso del coche es mucho más caro para la ciudad. Y luego, cuando estamos discutiendo de subvención, decimos, bueno, si al final o lo paga uno o lo paga otro. Si miramos desde el punto de vista del coste social, da igual si lo paga el individuo, el usuario, o lo paga la administración, porque el dinero de la administración sale de la fiscalidad que la aplica al usuario, el dinero es el mismo. Y entonces ahí lo importante sería preguntarnos cuál es el coste de oportunidad. Si nosotros subvencionamos el transporte público, ocurren dos cosas. O que viajar es más barato para el ciudadano y, por lo tanto, tendrá más dinero disponible que utilizará para otras cosas, y, por lo tanto, hay esta parte del ahorro que se consigue. O que la administración puede conseguir también mayores recaudaciones por otras vías. Nosotros llegamos a calcular que cada kilómetro que se recorría de transporte público en la ciudad de Madrid ahorraba 0,46 euros. Multipliquen por los millones de viajes que se producen en la ciudad de Madrid, que son unos 5 millones al día, la de kilómetros que se hacen en transporte público, y ahí tenemos donde está ese recurso. Pero es que si ahora vemos cuánto nos cuesta cada kilómetro en los modos de transporte público, vemos que, por ejemplo, en la MT, un kilómetro cuesta 0,22 euros, 22 céntimos de euro. Y hemos dicho que estábamos ahorrando, simplemente porque ese kilómetro tuviera lugar, 46 céntimos. Por eso se subvenciona el transporte público. Porque realmente no es un gasto para la administración. Porque lo que estamos haciendo es que la administración tenga menos costes de otros lados. Cuánto cuestan las carreteras, mantenerlas, seguir duplicándolas, dando capacidad. Y como decía, también hay que aprender de los errores. Ahí tienen diferentes datos del año 2016. Estos son datos del propio Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Y quiero que nos fijemos en la derecha, que es una decisión que se tomó, que era un nuevo modo de transporte en Madrid, que era el metro ligero. Es una especie de tranvía, pero que en vez de aplicar en un contexto urbano, se aplicó para viajes interurbanos. Con una velocidad que no es la adecuada y que, por lo tanto, no se utiliza. Y ahí veis los costes que tienen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Subvencionar, pero subvencionar bien. Haciendo que los costes sean eficientes. Yo, desde luego, soy muy crítico con las decisiones que se tomaron para hacer los metros ligeros. Y les voy a confesar una cosa que ocurrió esta mañana antes de tomar el desayuno, por lo cual tuve que revisar la presentación. Y es que, justamente, lo cual me dio un poco de miedo. Uy, no pasa. Esta mañana, la Guardia Civil, que es la Policía Española de Anticorrupción, ha entrado a la Consejería de Transportes para pedir todas las informaciones sobre los contratos de los metros ligeros. Así que se ve que, a veces, cuando no se toman las decisiones correctas o con otros criterios, es cuando introducimos ineficiencia en el sistema de transporte. Me ha dado miedo porque digo, ya no voy a hacer una presentación diciendo nada malo de nadie, no voy a hacer que... Bueno, y esto es también muy interesante. Esto es un estudio en el que se ve cómo que las ciudades que tienen mayor reparto modal, tanto andando como en transporte público, los costes del transporte en general son mucho menores que en otras ciudades. Y en términos relativos del Producto Interior Bruto. Y esto es lo que les decía antes. Es decir, si subvencionamos el transporte público, lo que estamos haciendo es reducir los costes para la Administración. Y de ahí salen las cuentas. Y luego, otra visión, a la hora de hacer comparaciones, es que muchas veces yo creo que las experiencias, sobre todo de Europa, son difícilmente trasladables, porque nuestras ciudades son muy diferentes, sobre todo por una cuestión de densidad. Nosotros como MT hemos colaborado a implementar explotaciones y servicios en ciudades de Latinoamérica y sabemos que tenemos que adaptar nuestro conocimiento a las necesidades reales que tienen estas ciudades. Ahí les pongo, por ejemplo, la comparación de Barcelona con la población conjunta de La Paz y El Alto, aunque me han dicho que esta población nadie la sabe realmente, pero bueno, una aproximada, y vemos que hay una densidad diferente de casi cuatro tantos. Y en el caso de Madrid, el conjunto de la área metropolitana de Madrid con Lima, que es donde la MT, por ejemplo, colabora en la explotación del COSAC, del corredor de BRT de Lima, pues también vemos que hay un problema o una diferencia de densidad que tiene que ser importante y tenido en cuenta a la hora de ver las diferencias. Porque nosotros lo que tenemos son ciudades compactas, con mucha densidad y con mezcla de usos. Y esas ciudades, por sí solas, ya hacen que las distancias sean más cortas, que haya mucha movilidad peatonal, que el transporte público sea eficiente y, por lo tanto, para poder aplicar muchas de las cuestiones, yo creo que no habría que perder aquella vieja regla de las 3D, es invertir en densidad, en un diseño urbano de calidad y en que los usos estén mezclados. Por ejemplo, nosotros en los últimos años, a veces hemos ido a actuaciones que iban en contra de esto, hemos hecho desarrollos fuera de la ciudad, de baja densidad y sacando muchos usos, lo cual ha ido que el transporte público pierda eficiencia. Es decir, estamos desaprovechando nuestra gran ventaja, que es la ciudad mediterránea. Mi mensaje y mi recomendación sería las ciudades latinoaméricas tienen muchas oportunidades de redensificarse, de conseguir ganar altura y eso hará que el transporte público sea eficiente y, por lo tanto, ahorrará muchos costes. Esto yo creo que es una cosa que conocemos, que es la diferencia de costes en función de la densidad y es exponencial y, además, no tiene que ver con el nivel de desarrollo de ciudades. Ciudades que no son densas, como las americanas o los canadienses, son ciudades también muy caras. La única diferencia entre una ciudad con mucho desarrollo y otra con poco desarrollo es poder pagar la factura o no, pero igualmente son las dos muy caras. Y el modelo de movilidad, ya traducido a la experiencia de EMT, pues tiene que ver con lo que Carlos Cristóbal explicaba muy bien ayer. Es un modelo en el que existe una autoridad metropolitana, que en nuestro caso la llamamos Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que tiene las competencias y las funciones de planificar todo el transporte público, la de agencia de recaudación, es decir, es la responsable de los ingresos tarifarios y redistribuirlos y compensar a los distintos operadores, y la de una información coherente y homogénea del sistema para que el usuario no se tenga que preocupar por quién le está dando el servicio, sino que él vea simplemente un servicio de transporte. Parte del dinero de la subvención viene de las tres escalas, tanto la escala local como la regional como la nacional, y luego diferentes operadores, tanto públicos como privados, pues en este ecosistema colaboramos. Yo creo que es un modelo que ha demostrado que ha funcionado, que es un modelo que se ha exportado y que debe seguir exportándose. Carlos ayer no puso este gráfico, es un gráfico clásico de cómo el consorcio ha funcionado. Ese pico bajo en el que la demanda empieza a subir en la región fue la creación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Y a veces yo creo que no hay mejor clave de éxito que ver precisamente los resultados, y los resultados es más gente utilizando el transporte público. Lo que se ve al final es resultado también de la crisis, que justamente en estos años estamos otra vez volviendo a recuperar. ¿Qué pasa? Que yo creo que también es un modelo que es muy bueno, que ha funcionado, pero que necesita actualizarse, porque están pasando muchas más cosas en la movilidad. Por ejemplo, la EMT, dentro del consorcio, tiene una de sus caras, que es la explotación de autobuses, pero la EMT es un operador multimodal, es decir, es un multioperador. No solo tiene autobuses, sino que también opera aparcamientos, aparcamientos disuasorios, la grúa municipal, el servicio de bicicleta pública, próximamente los puntos de recarga eléctrico para la ciudad. Y todo eso son servicios que da la ciudad, pero no están integrados del todo todavía en el consorcio. Y yo creo que otra cosa que deberíamos tener en cuenta, tampoco el consorcio toma decisiones sobre la planificación de las infraestructuras dedicadas al coche, al tráfico, ni tampoco sobre las decisiones de tráfico. Y al final la movilidad es una, y lo que ocurre con el coche y lo que ocurre con el transporte público son vasos comunicantes. Y desde mi punto de vista sería muy importante en que estas agencias que estamos pensando, o en este transporte integrado, esto esté unido de alguna manera. Yo creo que en ese sentido un buen ejemplo es Transport for London, y Madrid ha sido un mal ejemplo. Ha sido un mal ejemplo porque mientras hacíamos inversiones extraordinarias en transporte público, también estábamos haciendo inversiones extraordinarias en duplicar las redes de carretera, de tráfico privado que entraban a la ciudad. Que son dos políticas de movilidad que van en la dirección contraria, y las estábamos haciendo a la vez. Lo cual, seguramente, no fue invertir de la mejor manera posible unos recursos que con la crisis nos han hecho mucha falta y que han acabado pagando los viajeros. Y como se comentaba en la exposición que había anteriormente, en la charla, hay otros agentes de movilidad en la ciudad. El sharing, tanto de coche como moto, bici, Uber, Cabify, etc. En Madrid ya han llegado tres servicios de sharing de coche. El sharing de coche es una especie de alquiler del coche, solo que está distribuido por la ciudad, y no tienes que ir a ningún sitio a coger el coche, sino tú vas directamente con tu móvil, te encuentras un coche de una de estas marcas en la calle, lo coges, lo usas el tiempo que quieres y lo vuelves a dejar. Y hay también otras cuatro de motos, ya han llegado dos de bici, y se supone que van a llegar cinco más. Con lo cual, esto es como la Warner Bros., el parque temático de los operadores de movilidad. Pero no hay nadie que esté poniendo sentido común a eso, porque el consorcio regula el transporte público, pero esto no es transporte público. Y todos decimos, como os he dicho anteriormente, que tienen que complementar la movilidad, pero nadie hace o planifica que eso sea así. Todos han llegado precisamente a Madrid, yo digo, todos te dicen, mira, nosotros somos complementarios al transporte público. Y digo, ah, perfecto. ¿Sabéis dónde el transporte público en Madrid tiene peor servicio? En la periferia. Si queréis complementarnos, iros allí, a las zonas de baja densidad, donde nosotros no somos eficientes, donde han ido, al centro de Madrid. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio. Pero también es donde hay una oferta más que suficiente que no les necesita, francamente. Entonces, hacemos discursos muy bonitos, muy bellos, pero luego los hechos no demuestran eso. Entonces, quizás alguien tendría que empezar a pensar la movilidad como un conjunto con todos los operadores que se encuentran enfrentados en ella. Y otro consejo, que sea un órgano técnico. Lo decía ayer también Carlos Cristóbal, en el Consejo de Administración, lo que regule el órgano, debiera ser un órgano donde yo creo que todas las administraciones políticas serían representadas, pero ninguna de forma mayoritaria, y donde haya otros equilibrios que permitan que no pueda haber bloqueos o decisiones solamente políticas, que generalmente a veces han traído fracasos como los metros ligeros que comentaba antes. Para mí, una buena experiencia que se está llevando a cabo es la que se está haciendo en Montreal, donde se está generando una autoridad de transporte, donde la mitad de la composición está hecha por agentes externos, bien sean académicos, bien sean técnicos de reconocido prestigio o de organizaciones sociales. De forma que la administración política tiene un peso importante, pero no único, y todas sus decisiones se pueden equilibrar con un punto de vista más técnico. Mi recomendación es que deberíamos ir, yo creo, a órganos que fueran en ese sentido con esos equilibrios, porque las decisiones afectan a muchas administraciones. Bueno, hablando del caso de Madrid, que ya habló un poco Carlos para ver un poco el papel que ocupa la MT, ayer hablamos, también salía, bueno, es una cuestión de voluntad política. En España también decimos esto muchísimo, nos encanta lo de la voluntad política, nos encanta ir al bar a decir que los políticos lo hacen todo mal y que es todo culpa de los políticos, pero lo decimos siempre en el bar. Y sabéis que yo no conozco a ningún político que tenga ningún problema hacer algo que tenga mucho respaldo social. Así que a veces habría que descargarles de responsabilidad y pensar que tiene que ver más con nosotros y con los consensos sociales que tenemos y ya veremos cómo los políticos entonces llevan a cabo esas ideas. En Madrid estamos viendo un fenómeno en el que hay una gran preocupación por el tema de la contaminación. Por un lado, Europa nos ha tirado de las orejas varias veces porque tenemos unos niveles de contaminación muy altos. Las propias encuestas, este es el Observatorio Municipal de Preocupaciones y fijaros que la tercera preocupación es la calidad del aire y la cuarta, el tráfico y la congestión en Madrid. Y cuidado, porque esto lo hemos analizado con cuidado y cuando dicen el tráfico y la congestión no se están quejando de que haya atascos. Os recuerdo que en Madrid solo utiliza el coche el 26%. Se está quejando gente que no está metida en el coche de que le parece mal que haya un atasco en la puerta de su casa contaminando y haciéndole respirar un aire. Y además esto que empezaba a ser como una cosa subjetiva, la gente ya se da cuenta que tenemos cada vez más problemas de alergias, de afecciones pulmonares, etc. Y estamos llegando a una especie de consenso social en la que creemos que tenemos que cambiar la ciudad. Ayer decía, por ejemplo, César muchas veces oye, es que la ciudad es la que es. Bueno, la ciudad es la que es, pero todavía podemos jugar mucho con ella si la gente tiene una conciencia de que cambiando la ciudad y su movilidad, su calidad de vida puede mejorar. Eso en Madrid lo estamos haciendo con el plan A, que no es un plan de movilidad, es un plan de lucha contra la contaminación. Solo que de sus 30 medidas, 21 medidas evidentemente son responsables de esa contaminación, que es la movilidad. Y una de ellas es, por ejemplo, generar restricción al uso del coche en un área bastante grande del interior de la ciudad. Vamos a seguir, ya se cobra por el aparcamiento, pero vamos a extender el cobro por el aparcamiento. Como decía Carlos ayer, el gran problema de la contaminación no son los viajes de dentro de la ciudad, sino toda esa movilidad exterior. Entonces, esto es una forma de limitar esa movilidad. Estamos redistribuyendo el espacio público. El 80% del espacio público de la ciudad está dedicada al coche, que solo mueve el 26% de los viajes. Esto, desde el punto de vista de interés general, desde luego no es un equilibrio. Y estamos, entonces, transmitiendo esa idea a los ciudadanos diciendo, vamos a redistribuir el espacio público. ¿Qué significa? Pues que el coche tendrá que ocupar menos espacio y los modos que son más protagonistas en la ciudad, que son el modo a pie, es decir, aceras, y el transporte público deberán tener mucho más espacio en la ciudad. Ahí veis los ejes principales donde se están aplicando estas actuaciones. Esto es un ejemplo de cómo hacer a veces las cosas sin que generen mucho conflicto. Avenida Albufera coincidía con una línea de metro. Por obras, esa línea de metro paró durante un año y fue necesario que nosotros, la EMT, hiciéramos un servicio sustitutorio. Claro, lo que cabe en un metro no cabe en autobuses. Entonces, una de las condiciones que pusimos fue que era necesario un carril bus porque, si no, era imposible que fuéramos capaces de llevar las mismas personas que el metro. Eso conllevó mejorar la disciplina vial. Era una vía muy desordenada, donde la gente paraba donde le daba la gana. Simplemente se aplicó un poco más de disciplina. Se eliminaron giros a la izquierda. Y cuando acabó la obra de metro, el carril bus siguió allí. Porque cuando pasan cosas muy importantes, como es una obra de metro, tú puedes decir, oye, esto todo el mundo percibe que es necesario, pero te permite luego demostrar que la vía seguía funcionando igual de bien a pesar de que había perdido un carril. Porque fue simplemente reordenación. Es decir, eliminar la doble fila, el que para donde le daba la gana, la indisciplina. Esto había muchos técnicos del ayuntamiento, sobre todo de policía, que decían, va a ser un desastre. ¿Cómo vas a meter dos carriles en un carril? Intensidad en hora punta antes de tomar la medida. 1.047 coches. Intensidad en hora punta después de tomar la medida. 1.069 coches. Con un carril menos y un carril bus. Como nos ha gustado y nos ha salido muy bien, Metro volvió a cortar otra línea de Metro, otra vía muy parecida, que es la calle Alcalá, y hemos repetido el invento. Y así, poco a poco, vamos ganando espacio para que nuestro transporte público sea mejor a costa del coche. Bicimaz, que vamos a duplicar el sistema de bicicleta pública. Vamos a seguir aumentando la red de carriles bus, quitando el espacio al coche, para generar ese equilibrio que comentábamos. Vamos, en coordinación con otras administraciones, a intentar que haya plataformas reservadas de entrada a la ciudad de carril bus. No son BRTs, pero serían como BRTs más flexibles. Una nueva red de aparcamientos disuasorios, para producir ese intercambio. y renovar la flota a menos emisiones. Yo veo que aquí el gran debate es ordenar el transporte, tanto transporte informal y qué hacer con ello. Y en Europa, ¿cuál es el gran debate? Que teníamos, claro, durante 70 años que teníamos el transporte muy ordenado y ahora se nos está desordenando. Y se nos está desordenando bajo la bandera de la modernidad, de la tecnología y quizás de la moda. Cuando tú vas a cualquier evento como este en España, de lo que se habla es de que hay una disrupción, del mobility as a service, del sharing, por cierto, siempre hay palabras en inglés para describir estas cosas, en Mar City, todo el tema del data. Y dices, bueno, parece que la movilidad está cambiando muchísimo. Yo creo que todo esto es muy bueno. Y creo que todo lo que venga, que mejoremos, bienvenido sea. Cuando hablamos de los vehículos, hablan de un vehículo que siempre es eléctrico o de hidrógeno, es autónomo. Para describir que es autónomo, siempre se dice que se puede ir leyendo en lugar de conducir, y digo, sí, como el autobús. Pero bueno, es autónomo, que lo vas a compartir con otra gente, que no lo vas a tener en propiedad. Y dices, bueno, todo esto es perfecto. Parece que eso va a resolver todo. Solo hay que esperar a que venga la tecnología a resolverlo. Y entonces vemos, bueno, pues habrá un transporte a la carta, todos seremos libres de elegir, nunca estaremos en un atasco, y todo será muy cómodo. Metes este tipo de cosas en Internet, y las imágenes que aparecen son de este estilo siempre. Esa, por cierto, la han puesto en la presentación anterior. Y sin embargo yo digo, esto, que lo conocéis bien, también responde a la descripción. También responde a la descripción. Aquí en La Paz tenéis vuestra variedad de modos para cada ocasión, tenéis vuestras micro, las minis, los trufi, y ahora el taxi, Uber, mi teleférico, el Pumacatari, Guayna, un modo para cada ocasión, para cada servicio. ¿Y eso de por sí resuelve los problemas? Yo creo que no. Yo creo que si perdemos de vista la planificación y el transporte público, el transporte colectivo masivo, como la columna vertebral de la movilidad, nada nos va a venir a rescatar. Y la tecnología nos ayudará, pero nunca será la respuesta. Por eso yo, en vez de pensar en este vehículo del futuro, pienso que el vehículo del futuro es este. Que es un autobús, como los que conocemos, quizás sí que sea eléctrico, con más autonomía. Nosotros hemos adquirido 15 autobuses como este, que antes de final de año estarán circulando por Madrid. Pero creo que si no es por el transporte público colectivo, no veremos mucha solución. Y esta imagen yo creo que lo explica muy bien. La diferencia entre un atasco con coches eléctricos y un atasco sin coches eléctricos puede ser la contaminación, pero el atasco seguirá siendo un atasco. Y es que a veces perdemos la memoria. Y ya ha habido en la historia del transporte muchas grandes innovaciones y disrupciones, que algunas han salido bien y otras han salido mal. Hubo la época en la que creíamos que con capacidad íbamos a hacer absolutamente todo. Esto es Atocha, es uno de los centros de transporte más importantes, donde está la Estación Central de Madrid. Y antiguamente, hasta el año 86, existió este paso elevado a diferentes niveles que iba a solucionar la movilidad. No sé si podéis meter el vídeo, por favor. Este vídeo me encanta. El municipio madrileño inaugura unos enlaces viarios con tres pasos a distinto nivel, a los que el humor popular ha bautizado con el nombre de Escaléxtric. El conjunto mide más de un kilómetro. Su necesidad era evidente, ya que viene a facilitar la fluidez circulatoria en una de las encrucijadas madrileñas de mayor tránsito con 13 direcciones. ¡13 direcciones! ¡Maravilloso! Bien se afirma que quien tuvo, retuvo. Y esto viene a cuento porque en años, no del todo lejanos... Esta es la parte que más me gusta, porque a la semana de la inauguración ya estaba congestionado. La presentación, por favor. Me encanta este vídeo porque lo tiene todo, ¿no? Por un lado dice, bueno, esto va a resolver el problema, ya vimos que lo tuvimos que echar abajo. Por otro lado, se había congestionado al día siguiente, con lo cual vimos que así no se conseguían las cosas. Pero lo que más me gusta es la reflexión final del señor del Bombín y Maripepa, ¿no? Viene a decir, oye, en esta plaza había vida, había gente haciendo cosas, y nosotros los quitamos de ahí porque lo que queríamos era tecnología y resolver los atascos y que esto se resolviera. Y justamente ahora dices, y ahora estamos haciendo precisamente lo contrario, intentar recuperar las calles para que haya vida y para que la gente pueda vivir en ellas y recuperar, en cierta forma, la esencia de la ciudad, que no era entregarla al coche para movernos, sino poder comunicarnos e interaccionar entre nosotros. Por eso os lo ponía un poco como una reflexión de cuidado con las grandes innovaciones que si no se aplican con sentido común, pues igual que vienen, a veces se van. Otro gran vehículo al que le hemos prestado muy poca atención, que también fue muy innovador, fue la bicicleta. La bicicleta permitió a muchísima clase obrera ahorrar muchísimo tiempo de desplazamiento cuando se extendió. Ahí tenéis unas viñetas que a mí me parecen encantadoras, del autor de Sener, el del pequeño Nicolás Igozcini, que lo explica muy bien, ¿no? Aparece la bicicleta, es una cuestión innovadora, luego aparece el coche, el coche se extiende, y cuando hay muchos coches que ocupan muchos sitios, estamos donde ahora, pensando en que la bicicleta nos puede resolver el problema. Un invento de más de 100 años. Entonces, bienvenidos sean todos estos nuevos vehículos mágicos voladores que por telepatía van a hacer que no te peles con tu mujer, pero lo mismo no resuelven el problema. Eso es imposible, yo también lo creo, pero también creo que es imposible que resuelvan el problema. Entonces, nosotros un poco, ponemos un poquito de nuestra historia, la EMT se creó en el año 47, había quizás un ecosistema parecido al que hay aquí, de muchas concesiones privadas que funcionaban sin estar reguladas, de una manera informal, se decide crear una empresa pública, en nuestro caso somos 100% propiedad del Ayuntamiento de Madrid, y aguantamos los varápalos hasta llegar hasta ahora, contribuyendo, yo creo, a un buen sistema de transporte, y con la responsabilidad de pensar cómo son los retos que tenemos que enfrentar en el futuro. Como os decía, hasta ahora nos llamamos EMT, pero nos podían haber llamado MA, porque éramos la empresa municipal de autobuses. Pero últimamente hemos decidido tener otro papel, otro rol en la ciudad, y ser de verdad una empresa municipal de transportes. Vemos que alguien tiene que coser todo eso, y como os decía, pues damos otros tipos de servicios de movilidad para intentar tener una visión integral más allá del transporte público, sino intentando conectar unas cosas y otras. Teníamos, como decíamos, el servicio de bicicleta, aparcamientos, eso que veis ahí es un cochecito, el que pone SACE, que sirve para hacer respetar el carril bus, es un coche que va con una cámara poniendo multas para que la gente no aparque en doble fila y no nos obstaculice. Y junto con la grúa son los dos servicios que los ciudadanos de Madrid mejor cariño le tienen, como os podéis imaginar. Somos una empresa de 2.000 autobuses, somos el segundo operador de autobuses más grande de Europa, tenemos unas 200 líneas, y además, como os decíamos, estamos operando 2.000 bicicletas, vamos a llegar a 4.000, unas 90 grúas, y mucho tiempo de historia, y sin embargo estamos igual de nerviosos sobre cómo es el futuro de la movilidad que estáis aquí. Tenemos una flota que ya más de la mitad es de gas natural, queremos llegar dentro del año 2019, perdón, al año 2020, con la flota 100% verde, que para nosotros es que será de gas natural, híbrido o eléctrico. Y también tenemos servicios de consultoría externa y de asesoría, pues un poco para que todo nuestro benchmarking y todo eso pueda ser transferible y dar valor en otros lugares. Por lo tanto, somos más allá que simplemente un operador de autobuses, me estoy peleando con la... Y ya sé que voy a hablar un poco más de lo que me pedían, un poco complementando lo que contaba Carlos. Oye, ¿cómo es el tema de la integración desde el punto de vista ya del operador? ¿Cómo un operador, en el caso de Madrid, que él ha contado, pues cae dentro del consorcio y cómo son las relaciones? Del punto de vista del autobús, nosotros lo que tenemos son como cuatro áreas diferenciadas. Lo que serían las operaciones, como cualquier explotación de autobuses, con nuestros centros de operaciones, la comunicación, que tenemos que coordinar con el consorcio, el tema de la seguridad, que sería otro centro de control, y luego una tecnología que da soporte a todos estos flujos y procesos. Por lo tanto, lo que hacemos es tener todo en una información en tiempo real. Uy, esta va a pasar muy despacio. Por un lado, tenemos la planificación del servicio. Los centros de operaciones serían nuestras cocheras, donde tenemos los autobuses, un centro de control que tiene toda esa información. Los sistemas de información y de comunicación con el exterior, con el propio consorcio y con el usuario. En la prestación del servicio, tenemos todos los datos que se han planificado. Estos se regulan en el centro de control con un SAE, como todas las operadoras de autobuses. A la vez, también está conectado con un centro de control de seguridad. Y eso nos permite también revaluar el servicio que estamos dando. Por lo tanto, la tecnología es muy importante para que seamos capaces de que todos estos flujos estén integrados y coordinados. Y a la vez, nos tenemos que coordinar con otras entidades. Por un lado, nuestro propio centro de control, con nuestro centro de control de seguridad, que está conectado con la policía y que está conectado con el CISEN, que es el centro de control de emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Y también, con los centros de controles de los otros operadores y, por supuesto, con el centro de control de CITRAM, que, como decía Carlos ayer, es el que nos engloba a todos y se encarga de tener una foto constante en tiempo real del sistema de transporte y el propio centro de control de la movilidad de coches, digamos, del tráfico de la ciudad. Con lo cual, la integración pues conlleva muchas fases y compuestas, además, por muchos sistemas para darle soporte. Bueno, simplemente unas imágenes. Nuestro centro de control está compuesto por 30 inspectores que, además, tienen luego inspectores en calle para ver lo que está sucediendo de verdad. Cada uno de ellos suele controlar unas 10 líneas con un SAE, como hemos visto. Nosotros desarrollamos nuestro primer SAE que fue un desarrollo propio con ETRA en el año 1996. y que está totalmente adaptado a nuestra explotación. Este sería el personal en calle. Siento que es que va la presentación un poco lenta. Ahí tenemos la imagen del centro de control y cuál sería la visión del SAE. En la integración física, pues nuestra distribución física, tenemos cinco cocheras distribuidas intentando barrer toda la ciudad de Madrid en mejor o menor medida. esa nos permite dar el servicio con el mínimo de viajes en vacío que es posible. Estas cocheras las hemos adaptado a nuestro propio diseño. Tenemos ya dos de ellas que hemos renovado con un nuevo sistema y diseño de cocheras y queremos poco a poco irlo aplicando a las tres restantes. y a partir de ahí nos conectamos y nos integramos con el resto del sistema en los nodos intermodales. Por un lado, el plan de intercambiadores que contaba Carlos ayer, que no voy a insistir más, donde facilitamos la transferencia de viajeros entre metro, interurbanos o Renfe de forma fácil, minimizando, digamos, ese tiempo de viaje que sabemos que es el que peor está valorado por parte del usuario. Y también, algo más pequeñito, pero que es muy importante que son las áreas intermodales, que no son infraestructuras como un intermodal, pero puntos donde hacemos por conectar diferentes modos y conexiones de forma fácil y que están metidas ya más dentro de la ciudad y más mezcladas, digamos, con la fisionomía de la ciudad y que también tienen un valor muy importante. A esto queremos añadir los aparcamientos disuasorios en el interior de la ciudad para una transferencia también del coche o quizás del sharing. Estamos intentando que estos aparcamientos sean plataformas para que ese sharing de coches que decíamos antes realmente complementen nuestra red y no estemos compitiendo unos con otros. Sobre la integración tarifaria no os voy a contar mucho porque yo creo que Carlos lo contó muy bien ayer. Como mucho añadir al sistema de billetes que tiene el Consorcio Regional de Transporte pues dos novedades. Por ejemplo, BICIMAD, que como os decía no está integrada en la autoridad de transporte, vamos a conseguir hacer la integración de soporte. Es decir, que uno pueda, aunque no estén integradas dentro, llegar a un convenio. Eso empezó a funcionar ayer precisamente por utilizar la tarjeta de transporte público también para utilizar nuestro servicio BICIMAD, aunque en este caso las cuentas estén totalmente separadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una lógica de hacer la vida muy fácil al usuario. Decía ayer, no me acuerdo cómo se llamaba, perdón, que decía bueno, es que muchas de estas cosas son pijadas. Para nosotros no son pijadas porque nosotros tenemos una cosa muy clara, al menos en Madrid. Nuestros usuarios tienen coche y lo dejan en casa y deciden viajar con nosotros. Y si deciden viajar con nosotros solo es por algo, es, o porque lo perciben más barato, porque tardan menos tiempo y porque lo tienen que percibir fácil. Y es muy importante seducirles, no obligarles, en nuestro caso. Y como sabemos que esto es así, pues nos esforzamos por ser muy sexys. No tan sexy como estar todo el día dándole a este botoncito. Y esto es lo que hay detrás de todo esto, que es un trabajo muy importante del consorcio. Esos serían los flujos monetarios que se dan en lugar. Por un lado, lo que se recauda por cada uno de los operadores, que tiene que ir a parar toda esa recaudación al propio consorcio, lo que se recibe de cada una de las administraciones y cómo eso se debe repartir compensando las necesidades que no están cubiertas por la tarifa de cada uno de los operadores. Esto, que ya entiendo que asusta solo viéndolo así, en nuestro caso hay que añadir lo que también nos paga el ayuntamiento por alguno de esos servicios y lo que recaudamos directamente por actividades en el mercado competitivas no subvencionadas, como puede ser la consultoría o pueden ser los aparcamientos. Con lo cual, detrás de ser un operador dentro de una autoridad de transporte que además es multioperador, pues veis que tiene cierta complejidad de integración financiera más allá que el billete. Y llegamos a la tecnológica. Nosotros estamos apostando mucho por la tecnología porque consideramos por un lado que nos permite ahorrar nuestros costes, reducir nuestros costes, pero además nos permite dar un servicio mucho mejor al usuario. Y estamos incluso haciendo campañas y concienciación y educación para tener niveles de penetración en capas sociales como pueden ser las personas mayores que son menos afines a la tecnología pero que pueden también darse cuenta que puede ser una gran ayuda para ellos. Por ejemplo, tenemos una aplicación, la típica aplicación de cuánto tienes que esperar al autobús diseñada para personas mayores que sea más sencilla, con números más grandes para transmitirles que hay una forma de no esperar al autobús que es haciendo uso de este tipo de tecnología. También estamos haciendo todos esos datos que estamos recibiendo que se comentaban anteriormente, lo que estamos haciendo es liberándolos porque tenemos muy claro que hay gente que no somos nosotros que hace las cosas mejor que nosotros con esos datos y que puede proporcionar aplicaciones y servicios basados en los datos que nosotros damos más otros datos que recopilamos para ellos que pueden hacer que nuestro servicio sea mucho mejor y que no hagas tú lo que otros saben hacer mejor que tú y encima no te cobran por ello, que es una parte también importante. Bueno, esta es que es un poco lenta, pero vamos a ver si se va. Bueno, todos los datos, he saltado una, que era todos los datos en tiempo real que está produciendo el autobús, desde posicionamiento, número de viajeros, situación en la que está y retraso, los estamos dando continuamente, los compartimos en una plataforma que no solo además es Open Data, sino que además tiene herramientas para que puedan generar aplicaciones que hemos diseñado nosotros, las herramientas para que otros hagan las aplicaciones y fijaros el resultado. Esto es el número de aplicaciones usuarias, es decir, que han hecho para nuestros usuarios terceros, que no somos nosotros. Es un crecimiento exponencial. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos juntando nuestros datos con los datos que da la ciudad, con el resto de datos de movilidad o de la propia ciudad. Esto que se nos llena la boca del Smart City, pues vamos a intentar ver qué provecho le podemos sacar. Tenemos por un lado los datos que tienen que ver con nuestra operación y luego los propios datos de sensores, de gestión del tráfico, de aparcamiento, de otros servicios asociados que tiene la ciudad y los estamos intentando unificar todos juntos. Ayer decíamos, oye, los modelos de transporte. Nosotros estamos intentando desarrollar un modelo de transporte que sea capaz de predecir en tiempo real lo que está ocurriendo en la ciudad. ¿Por qué? Porque eso creemos que puede ser útil para la propia gestión del tráfico del ayuntamiento, pero además también para nosotros para ir avanzando en una gestión dinámica. Muchas veces decimos, oye, si somos demasiado rígidos, si seguimos con nuestra planificación en la que tenemos nuestras líneas autorizadas y tenemos que producir precisamente eso, nuestros autobuses a veces van vacíos. Y estamos teniendo autobuses vacíos en los mismos sitios donde a veces estamos teniendo autobuses saturados y llenos. Y somos incapaces de predecirlo, es decir, somos capaces de reaccionar una vez que se está produciendo el hecho y moviéndolos de un lado a otro, pero lo que estamos siendo incapaces es de anticiparnos. Pues nuestra forma de ver precisamente todo lo que podemos hacer con estos datos, especialmente los datos de operadores móviles, es generar un modelo que nos pueda ayudar a hacer esto de forma en tiempo real y con predicción. Otra de las cosas en tecnología que estamos intentando llevar a cabo es todo lo que tiene que ver con el ticketing. Estamos instalando nuevas validadoras que nos van a permitir ya que sea posible el pago sin efectivo, el pago con tarjeta bancaria. Seguramente en zonas como Europa, donde la gente sí que tiene una tarjeta de crédito de forma mayoritaria, no necesiten tener para cada ciudad, para cada servicio, una tarjeta con TASLED. Si ya tiene una, que es donde está su dinero. Nosotros podemos reconocer que esa tarjeta donde está su dinero es nuestra tarjeta de transporte. Entonces estamos un poco intentando implementar esa idea, también el pago con móvil, que al fin y al cabo es también tu tarjeta de crédito y la llevas siempre encima y por lo tanto para qué seguir cargando con otro tipo de dispositivos. Y además que incluso se puedan hacer las operaciones seguras que se tienen que hacer de recarga de la tarjeta en el momento en que se valide en el autobús. Con lo cual pues damos un servicio más seguro en el que ya puedes hacer esa aplicación o esa recarga de la tarjeta por la web o por el móvil pero que la identificación cifrada y segura se pueda hacer con el hardware que tengamos instalado en la propia validadora. Estamos ahora implementando vosotros lo tenéis también aquí el tema de las televisiones pero estamos intentando jugar con ellas para que den información al viajero de cosas interesantes que pasen alrededor del autobús. Esto va en la idea de que queremos de seducir y también incluso estamos intentando introducir tenemos una aplicación que va a salir en los próximos seis meses de gamificación que ir en el transporte público sea un juego. Ya vimos lo del Pokémon este Go que triunfó hace dos años pues creemos que podemos dar una imagen también diferente del transporte público que lo haga interesante jugando con este tipo de desarrollos. Y por último pues queremos realmente tener una gestión planificada con el resto de sharing y de operadores y que sea de una forma ordenada. Ahí tenemos los que decíamos que eran sharing etcétera y nosotros creemos que el regulador tiene que ser otro pero que es interesante que haya alguien que distribuya toda esa información de forma unificada. Cuando hablamos de Mobility as a Service nunca lo sabemos explicar muy bien. Siempre decimos no, lo que le importa a la gente es llegar de un lado a otro pero lo que quizás tengamos que avanzar más es en la información y en la toma de decisiones del usuario. Si el usuario tiene que ver un servicio no se lo puedes dar cerrado tiene que poder elegir pero para poder elegir tiene que tener la necesidad de conocer todos los servicios que tiene a su lado y cuál de ellos es la mejor o qué combinación de ellos es la mejor solución. Por lo tanto a finales de año vamos a sacar una aplicación de móvil como os he dicho en Madrid ya había cuatro operadores de car sharing cuatro operadores de moto sharing dos y los que vengan de bicicleta nuestra bicicleta pública los autobuses el metro etcétera. Vamos por un lado a intentar que haya una aplicación que los integre todos que tú puedas ver cuál tienes cercano más cerca y que sea capaz de hacerte con un algoritmo el cálculo del viaje combinando unos y otros de tal forma que en aquellos sitios donde quizás nuestra red no llega adecuadamente le podamos decir oye si usted coge una bicicleta de estas o coge un car sharing de estos y conecta con nuestra red seguramente su viaje sea más barato que haciéndolo todo en el car sharing y además también más eficiente y tiene más accesibilidad al transporte público porque lo que sabemos es que cuando este tipo de nuevos modelos de movilidad aparecen en ciudades donde no hay un transporte público fuerte lo único que consiguen es generar más congestión mientras que cuando hay un transporte público fuerte se ven beneficiados tanto ellos como el transporte público que también gana viajes por eso lo queremos facilitar pero siempre teniendo claro que no hay solución si no hay un transporte público y colectivo fuerte en la ciudad y como conclusión pues esa es la que os quería transmitir esos son los retos que nosotros vemos en el futuro y estando quizás en contextos tan diferentes nos parece que son retos en el fondo muy parecidos a los que estáis viviendo vosotros en Sudamérica que es cómo ordenar todo esto vosotros partís de algo desordenado que queréis ordenar y nosotros partimos de algo que parecía que estaba muy ordenado que se está empezando a desordenar y entonces tenemos que intentar evitar y aprender de los errores como decía al comienzo muchas gracias agradecemos agradecemos al señor Álvaro Heredia e invitamos a los participantes que así lo deseen a formular preguntas al expositor muy buenos días a todos soy la doctora Amanda Palacios represento a todas las mujeres del municipio a las organizaciones ante el control social también soy parte de la directiva del control social del organismo de para inspección y control social esa es su sigla quiero preguntarle algo que usted ha dicho que si se podría hacer un solo tarifario yo le voy a hablar de la paz un solo tarifario para el Pumacatari para el Terriférico y para el Guaynabur que son los tres grandes transportes que tenemos masivos usted cree que podrá ver la política según su experiencia de Madrid que pueda hacerse ese tipo de un solo una sola tarjeta para poder en beneficio del usuario se podrá hacer o seguirá siendo como ahora es el Pumacatari con su tarifario el Terriférico con su tarifario y su propia tarjeta y el Guaynabur con su propia tarjeta a mi me interesa mucho porque como representante de las mujeres somos las que mas sufrimos en el transporte y lo que usted me conteste yo lo voy a replicar tanto al control social porque tengo la obligación y mas tengo que replicarlo en las mujeres entonces su respuesta va a ser muy valiosa para mi muchas gracias que es posible creo que ya lo sabemos nos han dado una tarjeta en la cual la integración a nivel tecnológico es evidente que es posible si va a haber voluntad política francamente yo creo que con el trabajo de colectivos como el suyo y con lo que está por venir seguramente no les quede otra opción es decir yo creo que estamos en un nivel en que las ciudades o evolucionan a sistemas integrados de este tipo o morirán con ellas es decir que no hay alternativa y por lo tanto no es una cuestión de voluntad política podrán tardar más tiempo o menos en ponerse de acuerdo pero yo creo que solo hay un camino para la paz que seguir apostando por estos sistemas de transporte que están desarrollando y que tengan que entenderse y que tengan que estar integrados y que cada vez habrá más uso por parte de los usuarios se demostrarán que son más eficientes y por lo tanto no haya otra alternativa y lo que sí que creo es que es muy importante que desde el feminismo desde las asociaciones de mujeres y otros colectivos pongan esto encima de la mesa continuamente porque eso es lo que hace que haya voluntad política que alguien te recuerde cuál es la dirección de la voluntad que tienes que tener ¿puedo? Buenas yo soy Jorge Guillermo Betzel arquitecto peruano de Lima creo que es una de las ciudades no sé si la conoces pero que tiene todos los problemas de toda Latinoamérica me parece inteligentísima la charla que has dado quizá me voy a quisiera invitarte como ciudadano peruano más que como político dirigente ni nada porque estamos formando una asociación de transporte único que no sabes a dónde va y creo que los conceptos que has expuesto aquí tienen mucho que ver con poder formular algo que pueda ser de uso del peatón y del ciclista yo soy ciclista urbano no uso auto viví 26 años en California llegué a Perú lo usé dos veces y dije nunca más entonces me muevo por toda la ciudad en bicicleta ¿no? bueno luego hablaremos pero mi pregunta era ¿qué pasa cuando una ciudad que ahora está pasando mucho en Lima de repente desarrolla eventos por ejemplo ahora tenemos una feria que se llama Mistura que es una feria itinerante porque la paran botando de todos los sitios donde está porque produce un caos vehicular terrible ¿no? y ahora la han puesto en el distrito más tradicional de Lima que se llama el RIMAC que tiene la mayor parte de monumentos históricos y todo esto ¿no? fui a la municipalidad no me hicieron ningún caso fui a Mistura no me hicieron ningún caso pero hay un patronato del distrito y les dije ¿por qué no ponemos bicicleta anconetas que son triciclos que conducen pasajeros y patines les ha gustado la idea y estamos haciendo un pan piloto chiquito para que el próximo año sea más digamos organizado y establecido sin embargo vamos a recibir al Papa ¿no? Mistura va a traer a este distrito ya tienen en preventa 600 mil tickets así de repente de un momento a otro un distrito que nunca ha recibido visitantes donde el tráfico es un desastre no se sabe lo que son los mototaxis los mototaxis han sido una solución pero una solución terrible ha sido más un problema que una solución ¿no? entonces bueno a tanta belleza que o sea estamos a menos de un mes de Mistura y todavía estamos haciendo los arreglos pero me preocupa mucho en enero va a venir el Papa y se planea y ahora se están peleando para ver a dónde viene se viene a la playa se viene al conjunto militar son dos millones de personas que se van a movilizar en un día ¿no? ¿tú crees que hay alguna posibilidad de poder hablar y poder proponer algo porque supongo que algunos otros eventos van a haber sí Lima la conozco no lo suficiente pero porque la EMT está presente en el Metropolitano de Lima sabe usted que hay cuatro operaciones una es transvial y esa de transvial la dirige técnicamente operativamente la EMT con lo cual si conozco he estado allí a mí me parece una ciudad encantadora lo que está ocurriendo allí con el transporte me parece muy interesante creo que es un bonito ejemplo del reto que tiene por ejemplo la paz por delante nuestra experiencia con los conductores que tenemos en Lima es que muchos de ellos provienen de estos autónomos que tenían su micro o que tenían su esto y lo que han vivido es que ahora tienen un trabajo más estable con unas condiciones laborales mejores y que estaban mejor de lo que estaban antes y eso en cierta forma yo entiendo que mucha de la defensa o de la confrontación que se establece con este transporte informal es natural y tiene que ver con el miedo con el miedo a perder algo que es tu sustento y creo que una gran forma de revertirla es dando seguridad y decir oye que cuando venga el transporte ordenado lo vayan a conducir las mismas personas y quizás además tengan mejores condiciones eso en Lima que nosotros lo hemos vivido poco a poco porque no es un proceso que se dice fácil pero que se construye muy lentamente pero ahora tenemos un conjunto de conductores que están muy implicados con el transporte público y que yo creo que son los mejores prescriptores para el resto del transporte informal de las ventajas que tiene el transporte integrado en ese sentido conociendo lo que conozco de Lima que la conoceré mucho peor que tú pero me maravilla que seas capaz de ir en bici yo te digo que yo en Madrid me muevo en bici y soy un ciclista nato pero en Lima me lo pensaría pero cuando vayamos para ir de vuelta espero poder quedar contigo o ir juntos si me dejas y el tema de los grandes eventos yo creo que es el mejor ejemplo es decir he puesto antes la foto la típica foto que todos vemos de lo que ocupa la gente en un autobús y lo que ocupa la gente en la calzada cuando hay eventos lo que tiene que tener que quedar claro no solo es que solo van a ser factibles si se hace un plan de movilidad de transporte público para ese evento sino que además no hay espacio para el coche porque si el coche y el transporte público comparten el espacio no va a funcionar ni el uno ni el otro nosotros ahora tenemos por ejemplo una experiencia en Madrid en ese sentido que es un nuevo estadio de fútbol que funcionaba relativamente mal antes se ha desplazado se ha cambiado de sitio del Atlético de Madrid y ahora que aprovechando que es un nuevo estadio lo que hemos dicho oye se acabó lo que había en el anterior estadio vamos a prohibir el aparcamiento que había por encima de las aceras y demás el único aparcamiento tiene que ser pre-consigna es decir la gente que va en coche que solo van 3.000 personas de 65.000 van con el ticket del aparcamiento pagado y el resto de gente no puede ir en coche al estadio tendrá que ir en los transportes públicos y está funcionando relativamente bien estamos consiguiendo cuotas de hasta el 65% de gente llegando al estadio ya en transporte público y que los coches que están yendo los 3.000 coches están en ocupaciones de 4 y 5 personas que entonces en cierta forma está bien aprovechado yo creo que solo con esquemas en los que tenemos que tener claro que eventos como este también fue las juventudes del Papa en Madrid hace unos años y también nos vinieron 2 millones de personas el año pasado tuvimos el World Pride Internacional la fiesta del orgullo internacional nos vinieron 3 millones de personas y en ambos casos la lógica en una ciudad de 5 millones de habitantes vosotros tenéis 10 nosotros solo tenemos 3 millones por cual vino tanta población como habitantes teníamos y el modelo fue el mismo cerrar grandes áreas de la ciudad al tráfico privado al coche y poner servicios especiales y refuerzos del transporte público en el último caso por ejemplo cuando en el World Pride por primera vez el metro abrió por la noche nosotros tenemos un servicio nocturno a autobuses pero el metro no porque no es eficiente y lo abrimos si era necesario es decir cuando hay viajeros yo creo que tenemos que estar ahí pero hay que tener claro que no podremos estar ahí con eficiencia si los coches nos estorban y para este tipo de macroeventos los coches nunca van a poder dar el servicio en el ejemplo que os he puesto antes de avenida Albufera en ese que había una línea de metro y aprovechamos para poner un carril bus eso no les gusta a los taxistas porque era un carril bus exclusivo de MT solo de autobuses allí se comparten con los taxistas y tuvimos que tener una reunión con ellos para apaciguarles explicándoles pues cuánta gente había que mover y que no era posible si no la movíamos en autobuses y que ellos nos estorbaban y que estábamos hablando de mucha gente los colectivos taxistas que allí son también muy fuertes me decían nosotros somos capaces de mover si hace falta 200.000 personas a la hora en un taxi y me decían mira chaval si quieres lo vemos en el bar nos reímos juntos pero vamos a hablar en serio entonces a este nivel de cifras nosotros sabemos que con el transporte público puedes mover 40.000 personas hora se puede llegar a más en peores condiciones de calidad pero por un carril solo caben 600 personas 600 coches a la hora en cualquier carril de cualquier ciudad del mundo entonces es que son cifras que estamos hablando de órdenes de magnitud de dos cifras diferentes de 100 de diferencia con lo cual yo te digo que sí que es posible pero que la receta es restricción al coche a la vez que se fomenta el transporte público colectivo masivo nuevamente damos las gracias al señor Álvaro Heredia por su intervención en este congreso y en este momento invitamos a todos a dirigirse a la planta baja a la arena de negocios siempre Gracias.